Hola, hola. Un cordial saludo te habla una vez más tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mi querido Samore, voy a estar haciendo las predicciones para el mes de septiembre, para México y para aquí, para Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que vendrá para el mes que viene. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a ustedes, mis seguidores, y a todas aquellas personas que están pasando por mi canal, que son nuevos, y también a muchos que a lo mejor no saben de qué se trata mi canal. Mi canal se trata de hacer predicciones del mes, del año, y también de los artistas, actores, también. Bueno, mis queridos Samores, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que va a venir en septiembre? ¿Qué es lo que nos espera para Estados Unidos y México? Porque yo también quiero saber. Vamos a ver qué dicen mis ancestros y mis cartas. Bueno, mis queridos amores y seguidores míos, las cartas me están diciendo que para el mes de septiembre, aquí en Estados Unidos, vamos a estar algo mal, un poco, no todo, del todo, lo que es la economía. Ya eso venía a verse. Yo sé también que en muchos países la situación de lo económico, pues, no ha estado bien. Ya de eso voy a hablar más adelante en otros videos de los demás países. Esta predicción solamente es de México y Estados Unidos. Yo aquí veo, mis amores, que aquí en Estados Unidos la economía no va a estar muy bien. Veo también en cuestión de la política se va a desatar algo nuevo, algo, un escándalo que va a dar mucho de qué hablar. Y van a hablar hasta lo que es, no solamente en el mes de octubre, sino hasta noviembre. Esto es como que algo, una caja de Pandora que se va a destapar en lo que es la cuestión de la política. Ay, Dios de la vida. Esto apenas comienza. Mis queridos amores y seguidores míos, Las cartas me están diciendo que va a haber una muerte de alguien de aquí, de Estados Unidos. Veo que es como un actor, una figura pública, una figura muy querida. Pero también veo una persona que cae, que es una mujer que en estos momentos está un poco delicada, pero no veo muerte para esa mujer. Veo también que el sol vuelve a salir nuevamente para nosotros. Que a veces como que a nosotros nos aprieta un poquito y soltamos nuevamente. No podemos estar cayendo y devastado, pero como que nos levantamos. Aquí me están diciendo también mis ancestros, que aquí están tapando muchas cosas. El gobierno. Y el gobierno, lo que es Donald Trump en estos momentos se siente derrumbado. Pero veo que también él tiene un as bajo la manga. Él se siente muy confiado de todo lo que le va a venir para las elecciones. Para él ser presidente nuevamente. Ya yo lo había dicho en unos videos anteriores. Yo veo que el señor Donald Trump vuelve a ganar la presidencia. Él quedó para estar los ocho años. Eso es así. Él no ha quedado para cuatro, sino para completar los ocho. También veo una traición de alguien del gabinete de él, que va a dar mucho de qué hablar a finales casi de septiembre. Y va a quedar como todo en secreto lo que es cuestión de allá en cuestión de la política. Veo también un cambio. Va a subir un poco lo que es la gasolina. Es lo que yo estoy viendo acá. Estas dos cartas me lo confirma. La gasolina va a subir. Veo, mis amores, esto apenas comienza. Lo que es cuestión de las cadenas de NBC. Va a afectar también lo que es Telemundo. Todo esto ha venido lo que es de la economía afectando no solamente a muchos de nosotros que trabajamos normal, sino a lo que es personas que están en las televisoras. Mis queridos amores y seguidores míos. Vienen muchos cambios. Vamos a ver un Donald Trump más fuerte. Un Donald Trump queriendo ganar y tener más voto en algunos de los estados. Haciendo y diciendo cosas que él quiere hacer y promesas. La cual, si hace cinco promesas de ahí, si hace tres es mucho. Puro bla, 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 mis amores. Pero bueno, ya nosotros sabemos cómo son los políticos. Mucha promesa y no hacen nada. Prometen y nada, mis amores. Veo también que, yo siempre lo he dicho, yo no tengo nada a favor, ni nada personal, ni en contra de ninguno de los dos partidos. Pero sí veo aquí que Donald Trump tiene mucho favorismo. Le favorece muchas cosas y muchas personas lo quieren de la manera que es él. Y dicen que ha hecho mucho cambio, la cual, mis amores, yo no veo que ha hecho tal cambio como él ha dicho. Ahora, sí veo un cambio, lo que es para los Dreamers, va a tomar otra decisión como para obtener más votos por ese lado. Que le va a favorecer a muchos de los hispanos y lo que es para el DACA y el DAPA. Eso va a ser todo como para septiembre, para venir apuntándose algunas, mis queridos amores, para que las personas voten por él. En inmigración para septiembre veo unos cambios, van a abrir las oficinas nuevamente. En cuestión del virus, vamos a seguir en lo mismo, diciendo que estamos enfermos todavía, que tenemos que tener cuidado. Pero es mentira, solamente es para que nosotros estemos asustados, mis queridos amores. Esto ha sido todo para la lectura de Estados Unidos. Vamos a ver cómo va a seguir México para el mes de septiembre. ¿Qué es lo que va a venir para mi querido México? Porque yo también, mis queridos amores, amo tanto el país que me ha visto crecer, que me quiere muchísimo, no solo en mi querido México, pero también aquí en Estados Unidos, lo que es California, Texas, lo que es Dallas, Houston, Los Ángeles, Sacramento. Puerto Rico, mis amores míos, la Florida, en muchos lados estamos nuestros queridos hermanos mexicanos. Vamos a ver qué es lo que le prepara para el mes de septiembre a mis hermanos de México y donde quiera que se encuentre. Bueno, mis queridos amores y seguidores míos, por primera vez me han salido estas tres cartas que es muy importante. La saco al frente de ustedes, lo que es la muerte, el sol y una casa que se debarata, como que algo que estaba unido. Y como mis amores, mírenlo aquí, y una separación. Vamos a ver de quién es. Las cartas me dicen que en la economía, mi querido país de México allá, el gobierno va a hacer muchos cambios. Es lo que estoy viendo aquí, la cual van a estar no muy bien para el mes de septiembre. Veo que en cuestión del trabajo para muchos actores van a estar un poquito como flojo, no los actores, flojo el trabajo. Se van a sentir no solo los actores y artistas derrumbados. Veo, mis amores, la muerte, esto sí me está saliendo, de un actor, algo que tiene que ver una figura pública, una persona mayor. Veo también que el sol sale nuevamente para muchas personas que son del medio artista, que están en lo artístico. Y también veo un cambio que el presidente de México va a estar haciendo, la cual muchos de mis queridos hermanos mexicanos no van a estar contentos en la decisión que él va a tomar. En cuestión de lo que es el coronavirus, de esto, mis amores, sí van a salir. No veo que va a estar tan fuerte, salen de esta. Ya a finales de septiembre, México vuelve y se levanta, ya van a estar mejor porque han tomado mucha precaución. Pero sí veo que van a tapar algunas cosas. Hay unos que otros artistas. Veo otro actor más que va a estar como caído en cama. Pero veo que sí sale de esa. Y esta persona es joven, que va a caer como, y van a decir que fue por el COVID. Pero yo veo que es por otra enfermedad, por otra situación. Ay, Dios mío de la vida. Vamos a ver. Las cartas me están diciendo que tienen que tener también mucho cuidado en lo que es cuestión de la política. Y adentro de ese gabinete, aquí hay personas que están jugando doble cara. Y veo que es también una mujer que dice ser una cosa y no lo es. Esa mujer yo veo que apenas no tiene ni seis meses que llegó a México a ayudar a Andrés Manuel López Obrador. Esta señora está entre los 45 a los 68 años. No veo que sea más joven de 45, sino de 45 para arriba hasta los 68. ¿No tiene 69? No, no se pasa de los 68. Está entre esa edad. Pero sí veo que está mayor. Pasa de los 45. ¿Ok? Tiene como su 50 y pico por ahí. Veo que es pelo corto, medio ondulado. Pero esta señora es de arma tomar, no es lo que el señor Andrés Manuel López Obrador cree y piensa. Yo que él tiene que abrir los ojos en cuestión de esta señora. Porque esta señora es de arma tomar y vino con algo, es como de no confiar, es como de doble filo. Es lo que me está marcando las cartas. Si se lo quieren hacer llegar al presidente, pues está bien, mis amores. Porque ustedes tienen que cuidar sus intereses. Pero sí veo que esta señora viajó como de otro estado de aquí de Estados Unidos para estar con él, junto a otro hombre de pelo negro. Este hombre como que no tiene tanto pelo al frente, no mucho, mucho. Es como poquito y veo que el pelo es negro. Es lo que me está marcando aquí. Tiene que tener mucho cuidado porque viene una traición adentro del gabinete del señor Andrés Manuel López Obrador para septiembre. Ojalá que lo que se vaya a dar se dé y todo sea para bien y que esto no quede callado y lo que sea, pues que salga ahora. Para que no afecte mucho más adelante. Y que todo sea para bien, para mi querido México. Lindo y querido por mí, por muchas personas. Lo amo, lo amo, ese país tan hermoso, su gente, su cultura, la comida, todo. Muy unidos. Sí veo, mis queridos amores y seguidores míos. La gasolina en México va a estar por los cielos. En cuestión de trabajo va a estar lento. No veo tanto movimiento para el trabajo. El dinero, el señor Andrés López Obrador va a querer apretar un poquito como para que el dinero rinda, para que el país no se acabe como de derrumbar. Él va a venir apretando una cosa para que se dé la otra. Es lo que veo aquí. No veo mucho movimiento en cuestiones de la cadena de las televisoras. Al contrario, está un poquito muerto, es tan lento, porque apenas es como que se están reponiendo, levantando. Y no hay mucho movimiento en cuestión de las cadenas. Tiene que tener mucho cuidado. Una persona artista mayor. Me sale aquí de pelo rubio. Muy delicada de salud. Para el mes de septiembre se van a enterar de ella. Es lo que veo acá, que no se va a estar sintiendo muy bien. Es una mujer de pelo rubio, que no es negro. Una mujer muy querida, como que el nombre de ella suena mucho en la televisión. Bueno, mi querido Samore, esto ha sido todo para las predicciones de México. Espero que le haya gustado. Que todo, primeramente Dios salga bien para Estados Unidos y para mi querido México. Que no se den las cosas malas. Que salgamos ya de todo esto solamente con cadena de oración. Para que también, no solo México y Estados Unidos estén bien, sino que estemos mundialmente. Y que nos levantemos y ya salgamos de todo esto. Porque cuando no hay una cosa, es otra. Solamente con fe y en oración, mis amores, lo vamos a poder conseguir. Si el video te gustó, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Pero también, no te olvides la notificación de la campanita. Para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, es muy importante para mí, no te olvides, el thumbs up, como digo yo. El like, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre que me retiro en cada uno de mis videos, me voy dándole las gracias a cada uno de ustedes. Que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven siempre para arriba, nunca me lo dejen caer para abajo. Y que Dios me le multiplique, me le dé siete veces de las bendiciones que cada uno de ustedes siempre me desean a mí. Nos vemos en el próximo video, que sé que también les va a gustar. Un beso. Goodbye.